En el paso a desnivel del crucero de cinco señores se registró un trágico accidente que cobró la vida de una persona y una más se encuentra a disposición de las autoridades al estar involucrada en los hechos. La víctima mortal es René Javier López, quien se desempeñaba como delegado sindical de la Sección 35 de los Servicios de Salud en Oaxaca. Este hombre, vecino de Sachila, viajaba en motocicleta, intentó incorporarse al paso a desnivel, pero no lo consiguió y chocó con el muro de contención. El automovilista Benjamín Calvo no logró detener la marcha de su unidad de motor y atropelló al hombre derribado cuyo cuerpo quedó prensado bajo las ruedas del auto. El rescate estuvo a cargo de paramédicos de la Cruz Roja y bomberos que con equipo hidráulico lograron sacar al herido y lo trasladaron al hospital civil. Durante la noche de este lunes se reportó la muerte de René Javier López. Con información de MBM Televisión.